Hola a todos amigos de ChachiVital Hoy vamos a ver como aplicar un poco de técnica sweep picking con clase, con calidad a un blues y cuando digo clase con calidad me refiero a no hacer grandes ráfagas de red sweep picking porque yo creo que eso no es lo que se pretende dentro de un blues hay que tener un poco de clase vamos a aplicarlo más bien como una técnica de un patrón rítmico para la creación de un motivo musical eso es justo lo que vamos a ver así que nada, voy a enseñarnoslo y luego vamos a explicarlo, vamos allá Bueno, sabéis, como siempre es que si queréis seguir la explicación con el tab, podéis ir a nuestra web que están los enlaces por aquí para poderlo ver todo con el tab y poderlo practicar también con más calma lo primero es un blues en si bemol tonalidad muy clásica de blues o blues jazz porque muchos instrumentos como el saxofón están en si bemol así que vamos a empezar con un turnaround en si bemol que sería hacer el si bemol hacer un sol hacer un do menos séptima y un fa mayor séptima si os fijáis estoy haciendo los séptimas con esta posición que ya vimos en un vídeo de acordes jazz y también en un artículo de acordes jazz con tres dedos seis seis siete y nada en la quinta cuerda al sol ahora al do menos séptima y alfa mayor séptima todo esto queda y ahora empezamos con la frase de su pickin rítmica que va a ser esta es un poco tiroriro tiroriro yo me imagino un poco las trompetas haciendo Y golpe rítmico Y también tenéis que saber que si os gustan este tipo de piezas Con las que con una sola guitarra lo mezclamos todo Tenemos ritmos, también hay licks, pequeños arpegios con escalas Tenemos un curso en nuestra web Dedicado a este tipo de piezas en diferentes tipos de blues Están los links por aquí para que les echéis un vistazo Estoy haciendo 8 6 No, 8 Y aquí viene la cosa Abajo, abajo, arriba y abajo El último golpe es hacia arriba Entonces queda Y golpe Aquí vuelvo a esta posición de el si bemol séptima Y quedarnos con esta figura rítmica Porque es el motivo que se repite y que guía todo este blues Aquí Segunda vez que lo hacemos con otro acorde Estoy haciendo Traste 8 5 Abajo, abajo, arriba En el 8 Y 6 ¿Y qué estoy haciendo aquí? Si aquí hacía Y era un arpegio De si bemol séptima Con esto Con esto Estoy haciendo un arpegio De mi bemol séptima novena Así Es importante que tenga la cadencia del sweep picking porque es Son tresillos Igual que aquí hacía esto Aquí meto este acorde Mismo bajo que antes Traste 6 Y traste 5 Y traste 6 ¿Qué acorde es este? Pues lo tenemos que interpretar Como un acorde otra vez muy yasi De tres notas Que es un El mismo que he dicho antes Mi bemol séptima novena Pero puesto con el bajo En su quinta nota Esto es muy clásico del blues jazz hacer Si le añadimos la frase con su pickling se queda Repito otra vez la primera frase Sí, primer compás Segundo compás Tercer compás Y ahora un lick Que yo creo que es muy chulo Que utiliza la escala bebop Que como no También vimos en un vídeo Que os dejo por aquí recomendado Es este lick Es otro sweep picking Sobre simplemente un acorde mayor De la bemol Que diga De si bemol Séptima En este caso no hay ni séptima Estoy haciendo todo por abajo La posición esta De acorde mayor Desde la cuarta cuerda Así tengo Y Y aquí viene la escala Digo Seis Diez Nueve Ocho Y ocho abajo Quería Seis Diez Nueve Ocho abajo Y ahora vamos a hacer otro pequeño arpegio Para ir aquí Que va a ser este Simplemente un mini sweep picking Abajo Abajo Arriba Y aquí Estoy haciendo Ocho Seis Ocho Seis Y ocho Y que toco ahora Seis Otro Mi bemol Séptima novena Si os fijáis Ya voy avanzando Cada vez que da menos Ahora meto Un paso muy jazzy Que es En lugar de repetir este acorde Tocar un disminuido en mi Y como no Con su sweep picking Estoy haciendo Siete Cinco Y tres Todo Hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Desde El lick De la escala Vivo Tengo Ahora Disminuido Y vuelvo a hacer el primero Bueno Ya solamente queda Acabar este blues Que va a ser lo más sencillo De momento Hemos hecho Y ahora todo Al final Que va a ser Aquí va a ser Un buen Sub picking Empezando con la púa Hacia arriba Estoy haciendo Cinco Ocho Seis Esto es una pequeña Inversión De este acorde Que también se puede ver Como este Y ahora tengo Cinco Ocho Seis Cinco Un sweep Siete Cinco Ocho Y seis Y ahora nos queda Acabar el blues Con el clásico Solo que le tenemos Que meter a cada uno Su correspondiente sweep El primero es Esto si os fijáis Es un clásico Acorde mayor En sweep Solo que tiene En este caso En el fa Una séptima Luego para este acorde Bueno Aquí como siempre Meto después el acorde Un fa Séptima novena Ahora Cinco Aquí Siempre que son Este tipo De sweep De dos cuerdas Empiezo hacia arriba Para poder hacerlo Con barrido Así que tengo Cinco Ocho Seis Ocho Cinco Seis Siete Y Meto este acorde Todo junto Y ahora Un lick Muy resolutivo Empiezo igual Que el fraseo normal Y hago Primer sweep Igual Y ahora Seis Ocho Seis Siete Ocho Y Cromatismo Cinco Seis Siete Y pongo Un fa Mayor Séptima Queda Y podría Volver a empezar Y así Le puedo dar Más vueltas Esto podría ser Una muy buena Intro Para un plus Y que luego Ya podríamos Hacer una rítmica O que otro Instrumento siguiera O simplemente Seguir haciendo Solos Pero queda Como una intro Bastante interesante Sobre todo Porque se ha creado Un motivo rítmico Bueno muchachos Espero que os haya gustado Recordad que tenéis el tab En nuestra web Por si os hace falta Mirarlo con más calma Y también Que si os gustan Este tipo de piezas Que juntan todo Como acordes Un poco de ritmo Arpegios Leaves Todo en una sola guitarra Para tocar Sin ningún tipo De acompañamiento Tenemos un curso Dedicado a este tipo De piezas Que se llama Blues, Groves and Solos Que son este tipo De piezas Explicadas claramente En una pequeña variedad De estilos de blues Espero que os guste Nos vemos muchachos Que son este tipo Oye Que son este tipo